Muchas gracias, estamos con Emilio Romano, presidente de Telemundo Media, en su preview up front. Y Emilio, lo más importante que vimos de tu presentación es el crecimiento tanto en ratings como en share. Ya están en más de millón, casi millón y medio de viewers, casi todos los días, ¿no? ¿Algún comentario sobre lo importante de estos anuncios? Bueno, principalmente, Richard, es que estamos viendo los frutos de una nueva estrategia, que es enfocarnos hacia el mercado más grande de hispanos en Estados Unidos. Eso nos ha permitido cambiar la forma en que producimos nuestro contenido para que sea más relevante para nuestro auditorio. Y hemos estado viendo con esa nueva estrategia y con inversiones renovadas en mejores estrellas y en mejores talentos, atrás de la cámara, también narrando esas historias extraordinarias que están resonando alrededor del mundo, pues hemos visto la patrona con un desempeño muy bueno y ahora el Señor de los Cielos con uno todavía mejor, en donde el Señor de los Cielos está dando unos ratings en el demo 18-34. Ha estado siendo el número uno, independientemente del lenguaje, en todos los lenguajes, en todas las cadenas, en Estados Unidos, 67% del tiempo desde que empezó a transmitirse. Ha sido tanto la patrona como el Señor de los Cielos un gran éxito. La Voz Kids, que empezamos el domingo pasado, también nos ha dado una muy buena respuesta a nuestro auditorio, gracias a la inversión en traer los formatos más relevantes del mundo para nuestro auditorio. Las calidades de producción, yo diría, son, y los invito a que lo vean, igual o mejores de las que hay en el mercado en inglés. Y el hecho de que tengamos la posibilidad de traer ese gran talento de niños de 7 a 14 años, que trae todas las emociones del mercado hispano, y lo puede ver uno con el orgullo de sentirse parte de esta comunidad tan vibrante. Ahora, también hay una nueva estrategia de publicidad, Emilio. Vemos un poco llegar sobre el alcance. Claro, Richard. Nosotros, principalmente, el mercado en español, como saben, recibimos alrededor de la mitad de lo que deberíamos de recibir de los ingresos, de los gastos que hay o de las inversiones en publicidad de los anunciantes. Esto ha sido tradicionalmente un tema que hemos estado, tanto en nuestra competencia como nosotros, convenciendo a los anunciantes a que cada vez inviertan más en español como el medio más adecuado para llegarle a los hispanos. Además de ello, hemos visto que nuestro alcance en cuanto al número de televidentes, comparado con el de nuestra competencia, son casi iguales. Entonces, eso lo que hace es decir que un plan de medios que se hace en Telemundo tiene el mismo alcance y con el hecho de que nosotros podemos ofrecer una integración más directa en el contenido, porque nosotros producimos todo nuestro contenido en casa. Nosotros podemos poner los mensajes dentro del contenido, integrar las marcas y trabajar muy duro en poder llevar de manera más efectiva el mensaje. Podemos generar una compra más eficiente para nuestros anunciantes. Ahora, Emilio, también vimos como gran anuncio Fluency, que es un creador de contenido multiplataforma, multiformato. Pero, en tus propias palabras, eso cómo nació y hacia dónde va. El hecho de que Telemundo seamos la productora de nuestro propio contenido y que hoy por hoy ya lo estemos distribuyendo a más de 100 países alrededor del mundo y se esté traduciendo a más de 40 lenguajes, pues el paso siguiente, natural, es crear nuestros propios estudios para crear nuestro contenido y adaptarlo a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de distribución. Con ello, en nuestros estudios Fluency lo que vamos a hacer es crear esos contenidos especialmente para los medios nuevos de distribución. No solamente pasar las novelas en video en línea, como lo hacemos ya, sino también poder crear novelas o programas, seriales, específicamente para el medio digital que representen la posibilidad que hay de la comunicación bilateral entre nuestros auditorios y los productores somos nosotros para crear historias más fluidas, que tengan más que ver con el auditorio y que representen más la gran oportunidad que representan estas nuevas tecnologías de distribución que están ya agarrando mucho más tracción en el mercado. Emilio, en año y medio hemos visto que Telemundo ha dado un gran salto en share, en ratings, en contenido y eso creo que es el mismo tiempo que tú tienes como presidente. ¿Eso que es pura coincidencia o ha sido parte de tu trabajo? ¿Cómo te sientes, Emilio? Richard, te agradezco mucho el comentario, es un buen amigo, pero te quiero decir que en realidad, primero y antes que nada, Telemundo Media, tenemos mucho todavía que hacer, estamos todavía muy lejos de lograr nuestras metas y sabemos que no va a ser fácil llegar a nuestro objetivo de ser la mejor empresa de medios hispanos en los Estados Unidos y el principal proveedor, productor de contenido hispano para el mundo, pero estamos muy claros de que lo vamos a lograr. Segundo, la razón por la que hemos logrado este avance es porque hoy por hoy Telemundo tiene el mejor equipo de ejecutivos de la industria y yo me siento muy orgulloso de representarlos y estos logros que a mí me parece que es un buen testamento, el gran trabajo que están haciendo todos, no podría más que compartirlo con mi equipo porque es el mejor equipo de la industria. Tercero, la gran inversión que nos ha hecho NBC y Comcast en nuestro futuro, ellos creen en Telemundo, creen en el mercado hispano y lo han demostrado con hechos a través de la compra de la Copa del Mundo, donde Telemundo va a ser la casa de la Copa del Mundo, como sabes, a partir de 2015 y con todas estas inversiones que nos han permitido lograr estos resultados y por último por nuestra asociación con la industria y con los anunciantes. Nosotros estamos aquí gracias a la credibilidad y a la confianza que nos dan todos los días los anunciantes y gracias a nuestro auditorio de que nos ve y nos ve cada vez en mayor cantidad. Gracias por ver el video.